¡Un viaje a la costa! Bien, le di bastante cuerda. Vayamos a la costa. Pero, papá, tenemos que esperar a la princesa Holly. ¿Dónde está? Son casi las nueve. Dum-di-dum-di-dum-di. Pero, ¿dónde está? Relájese, señor duende. Estamos de vacaciones. Pero la princesa Holly está retrasada. Las hadas siempre se retrasan. Dum-di-dum. ¡Hola, Ben! ¡Oh, hola, Holly! ¿Llego demasiado temprano? No, Holly. Llegas justo a tiempo. Ahora que estamos todos aquí, ¡vamos! Quizás lleguemos a la costa para la hora del almuerzo. Si quieren llegar a la costa rápido, yo podría tratar de usar la vía mágica. Yo preferiría que hoy no usaras nada de magia, Holly. Oh, perdone, señor duende. Sabes, Holly, nos acompañas en un viaje de duendes. Los duendes no hacen magia. ¡Y somos duendes! Todos a bordo. Costa, aquí vamos. Aquí está el programa. A la una, almorzar. A las dos, a jugar en la arena. A las tres, recoger todo. A las cuatro, partir de la costa, llegando a casa a las cuatro y media, en punto. ¡Papá! ¡Es un día de fiesta! Lo siento, Ben. Es que no estoy acostumbrado a tener un día libre. Trabaja demasiado, señor duende. Por favor, trate de relajarse. Haré un esfuerzo, señor duende. Aquí estamos, Costa. ¡Tipi! ¡El mar! ¡Y la arena! ¡Me encanta la costa! ¡Vamos, almorcemos! ¡Buena idea! ¡Tengo hambre! ¡Yo también! Aquí está nuestra cesta de picnic. ¡Oh! ¡Me fascinan las cestas de picnic! ¡Les dices lo que quieres! ¡Y sale la comida! Este es un picnic de duendes. ¡No habrá nada de magia! ¡Oh! La señora duende siempre prepara un lindo picnic. Gracias, señor duende. Pero la verdad es que esta vez lo preparó usted. No lo preparó usted. ¡Oh! ¿Qué sucede? Se nos olvidó traer la comida. Solo trajimos una cesta vacía. ¡Eso era lo que yo decía! Nosotras, las hadas, siempre llevamos una cesta vacía a los picnic. Cesta mágica, por favor. ¿Me sirves... ¿espaguetis a la boloñesa? Ah, todavía está vacía. Eso es, porque... No es una cesta mágica. Es solo una cesta vacía. ¿No nos puede hacer aparecer ni siquiera unas papas fritas? No. ¡Oh! Ah, Holly. ¿Recuerdas lo que dije de no usar nada de magia hoy? Sí, señor duende. Bueno, esto es una emergencia. Así que, si no te molesta hacer... ¡Magia! ¿Quiere que haga magia? ¡Sí, por favor! Conozco un hechizo para... ¡Una jalea mágica! ¡No! ¡Nada de jalea mágica! Cierto. Es muy peligrosa. Podría probar un hechizo para helado. ¡Eso es fácil! ¿Y no hay posibilidad de que este hechizo salga mal? ¡No seas tonto! Los hechizos casi siempre tienen algún problema. Es lo que los hace divertidos. Bueno, sin magia no vamos a tener nada que comer. Así es. Por favor, Holly, haz tu hechizo. ¡Abracadabra el lago! ¡Hurra! Me temo que es solo de vainilla. Todavía no sé cómo hacer otros sabores con magia. ¡Perfecto! Vainilla es mi favorito. ¡Delicioso! Tal vez la magia pueda ser útil a veces. Gracias, princesa Holly. De nada. Ah, ¿y ahora qué hacemos? Hagamos castillos de arena. ¡Me encanta hacer castillos de arena! ¿Cuál es el hechizo para los castillos de arena? Holly, no necesitas un hechizo para hacer castillos de arena. Llenas el balde de arena. Lo volteas. Le das un golpecito. Y bingo, un castillo de arena. ¡Súper! ¿Puedo probar? ¡Bingo! Un día de estos te convertiremos en duende, Holly. ¿Podemos construir un castillo tan grande como para entrar nosotros? Necesitaríamos un balde inmenso para hacer un castillo de arena tan grande. Eh, ¿cómo ese? ¡Ese es un balde muy grande! Deben haberlo dejado unos niños muy grandes. Ahora ya no hay gente grande aquí. Menos mal. La gente grande tiene pies grandes y nunca se sabe dónde van a pisar. Mira, dejaron unas palas. Construyamos un castillo de arena grande para la princesa Holly. Será nuestro agradecimiento por el almuerzo. Buena idea, señor duende. ¿Puedo ayudar? No, 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 no. Por favor, relájate y disfruta viendo a los duendes hacer lo que mejor hacen. ¿Qué es lo que los duendes hacen mejor? Los duendes son muy buenos fabricando cosas. ¡Y somos duendes! ¡Sí! Levanten, jo, levanten, jo. Caben, jo, caben, jo. Caben, caben, caben. Levanten, jo, levanten, jo. Allá va, allá vamos. Princesa Holly, ¿haría usted los honores dando un golpecito al balde? ¡Sí! ¡Levanten, jo, levanten, jo! ¡Bingo! ¿Podemos entrar? Pero no hay puerta. Tranquila, yo arreglo eso. Ahí tienen su puerta. Como este es nuestro propio castillo, he decidido que ya no soy la princesa Holly. ¡Soy la reina Holly! Y yo soy el rey Ben. Vaya, vaya, ya casi es hora de regresar. ¡Oh, papá! ¿No podemos quedarnos en el castillo un poco más? Pero pronto subirá la marea y... Por favor, señor duende, ¿podemos quedarnos un ratito más? Bien, solo un ratito. Llevaremos las cosas al auto, pero deben venir cuando los llamemos. ¡Sí, mamá! ¡Lo prometemos! ¡Oh, mira! ¡El mar se está acercando! ¡Maravilloso! Pronto el castillo tendrá un foso. ¡Oh! Holly casi dejó olvidada a su varita. Hablando de Holly, vamos a buscar a los niños. No quiero irme a casa. Quiero quedarme en nuestro castillo para siempre. ¡Oh, cielos! Mira cómo ha subido el mar. ¡Ven! ¡Holly! ¡Sálcan del castillo ahora mismo! ¡No podemos salir! ¡El mar está muy alto! ¡Holly! ¡Debes volar hasta la orilla! Bueno... ¡No! ¡Hay demasiado viento para volar! ¡Holly! Quizás sea hora de usar un poco de magia. ¡Sí! Solo moveré mi varita y... ¡Oh! ¿Dónde está mi varita? Aquí está tu varita, Holly. ¡Te la puedo lanzar! Pero, ¿y si cae al mar? ¡No te preocupes, Holly! ¡La señora duende es muy buena lanzando cosas! ¡Y yo soy bueno atrapando! ¡Perfecto! ¡No te preocupes, varita! ¡Vente atrapada! ¿Listo, Ben? ¡Sí, mamá! ¡Uno, dos, tres! ¡Lance! ¡Oh! ¡Hurra! ¡Gracias, Ben! ¡Ahora la magia! ¡Soy Mar y Arena! ¡Llévenos a Ben y a mí hasta la Tierra! ¡Ja, ja, ja! ¡Wii! ¡Hurra! ¡Muy bien! ¡Qué bueno tenerte de vuelta, varita! ¡Sabía que Ben te atraparía! ¡Gracias, Holly! Y yo sabía que con tu magia nos salvarías. ¡Sí! El rescate fue una mezcla perfecta de magia de hadas y destreza de duendes. ¡Por la destreza de los duendes! ¡Y por la magia de las hadas! ¡El gran y malvado Barry! ¡Cielos! ¡Me está dando hambre! ¡A mí también! Creo que me gustarían unas papas con pescado. No tenemos pescado, Su Majestad. ¿Qué? ¡No hay pescado! Pero puedo hacer aparecer unos deditos de él. ¡Rico, rico! ¡Me gustan los deditos de pescado! ¡No, no! ¡Yo quiero pescado fresco! ¡Fresco de lago! ¡Con papas fritas! ¡Ya sé! ¡El papá de Ben tiene un bote de pesca! ¡Entonces vamos con el papá de Ben! ¡Es hora de que guardemos el bote durante el invierno, Ben! ¡Me complace que Bonty haya superado el verano sin accidentes! ¿Qué clase de accidentes? La clase donde el bote es comido. ¿Comido? ¡Sí! ¿Nunca te conté la historia del gran y malvado Barry el pez? ¡No! Era una noche oscura y tormentosa. Yo navegaba en mi bote favorito cuando de repente... ¡Un pez! ¡Un pez, señor duende! ¿Qué es lo que dice? ¡Quiero cenar pescado! ¡Con papas fritas! ¡Oh! Y nos gustaría que nos llevara al lago a pescar uno. Estaba guardando a Bonty por el invierno. ¿Quién es Bonty? ¡Mi bote! Bueno, un viaje más no le hará daño. Pero... Preferiría que no. Se mojaría. Señor duende, su rey se lo ordena. Muy bien. Suban a bordo. Tendrán que dejar sus varitas aquí. La magia no se permite en los botes de duendes. ¡Y somos duendes! Vamos andando. Yo timonearé. ¡Espere un minuto! Usted puede ser rey en la tierra, su majestad. Pero en este bote, yo soy el capitán. Así que estoy a cargo. De acuerdo, capitán. Mientras obtenga mi pescado. Holly, ven. Enciendan los motores. Entendido, capitán. Ricardo, tome el timón. ¿Cómo ordene, capitán? Esto es muy divertido. Gire el bote a Strybor. ¿Qué? Ay, gire a la derecha. ¿Por qué no lo dijo? En el mar no decimos izquierda ni derecha. Decimos babor y Strybor. ¿Eso no es un poco tonto? Pescaremos en la popa. ¿Dónde queda eso? Oh, en la parte de atrás del bote. Vengan conmigo. Pescar es un asunto complicado. Hay que tener la carnada adecuada. ¿Qué clase de carnada usaremos hoy? Pan viejo. ¿Pan viejo? ¿A quién le gusta eso? ¿Le ponemos mantequilla, papá? ¿O mermelada? Sí. No atraparemos nada con pan viejo. Póngale un poco de mermelada. ¡Alto! Yo soy el capitán. Y mientras estemos a bordo, todos harán lo que yo diga. Entendido, capitán. Ahora hagan silencio. A los peces no les gusta el ruido. Bastante mandón, ¿no creen? Esto es tan emocionante. ¡Shh! Silencio. Ahora esperaremos. ¿Estás seguro de que eso está bien? Claro que estoy seguro. Vamos, déjeme probar a mí. Bien, ya lo verá. Lleva tiempo a atraparlo. ¡Pes! ¡Atrapé un pez! ¡Holly, trae la red! ¡Prepárate para atraparlo! ¡Bien hecho, papi! ¡Oh, es grande! ¡Es colosal y yo lo atrapé! ¡Y yo lo atrapé! Solo es un pequeño pececito. Debe ser el pez más grande del lago. Es demasiado pequeño. ¡Ese era el pez más grande que había visto! Yo he visto más grandes. Mucho más grandes. ¿En serio? ¡En serio! Fue hace muchos años cuando conocí al gran y malvado Barry. ¿El gran y malvado Barry? ¿Quién es ese? Es el pez más grande, enorme y gigantesco que el mundo haya visto. ¡No! Era una noche oscura y tormentosa. Yo estaba navegando en mi bote favorito, el Gilda, cuando vi al gran y malvado Barry. Supe de inmediato que tenía que atraparlo. Tenía que ser el pescador que se lo llevara a casa para la cena de pescado más grande de la historia. Intenté con diferentes carnadas hasta que encontré lo que a Barry le gustaba, el queso. ¿Queso? ¡Queso! Puse un poco de queso en el anzuelo y Barry mordió inmediatamente. Pero sucedió que él era más fuerte que mi viejo bote Gilda. El gran y malvado Barry arrastró a mi pobre bote Gilda por todo el lago. Y cuando terminó, se lo comió. ¿Se comió a Gilda? ¡Suena horrible! Y lo fue. ¿Construyó a Ponty para reemplazar a Gilda? No. Primero estuvo Doris. Luego Peggy. Luego estuvo Abigail, Fifi y Trixibela. Sin olvidar a Sabrina, Vicky y la señora Bubú. Barry se los comió a todos. Intenté atrapar a Barry tantas veces, pero él siempre era demasiado fuerte. Entonces ahí fue a dar todo el queso. Al final me rendí. El gran y malvado Barry sigue allá afuera, en alguna parte. ¡Increíble! He tomado una decisión real. Debemos atrapar al gran y malvado Barry y lo comeremos con papas. ¡Hurra! No, no debemos. No quiero perder otro bote. ¡Abonty, no! Como sea, no hay queso en el bote. No lo permitiría. Barry puede oler el queso a kilómetros de distancia. Incluso el queso de untar. Bien. Tengo un poco de queso en mi cesta de picnic. Podemos usarlo. ¡Ay! ¡Queso a bordo! Rápido, desháganse de él antes de que sea tarde. ¿Por qué hizo eso? Ya le dije. Es peligroso tener queso a bordo. Afortunadamente también traje un rico queso crema con el que podemos tentar a Barry. No. Me rehúso a ayudar. Entonces lo haremos sin usted. Yo me haré cargo. ¡Hurra! ¡Ay! ¡Es un motín! ¡Un motín en el bonte! Atraparemos a este Barry y lo comeremos con papas fritas. Ven. Toma el timón. Entendido, capitán. ¡Polly! ¡Sostén la red! ¡Entendida! Ven, Barry, 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 Barry. Ven, Barry. Vamos, Barry. ¿Dónde estás? ¡Vamos! No está funcionando. Ven, Barry. ¡Vamos, muchacho! Si queremos atrapar al gran y malvado Barry, hagámoslo apropiadamente. ¡Sí! Deben hacer lo que yo diga tan pronto lo diga. ¡Entendido, capitán! El gran y malvado Barry es demasiado grande para esa caña. Usaremos esta. ¡Cielos! ¿Querían conocer al gran y malvado Barry? Esta es su oportunidad. ¡Excelente! Ahora esperamos, pero no por mucho. ¡Miren! ¡Es él! ¡El gran y malvado Barry! ¡Es un gran pez! ¡Lo comeremos durante semanas! ¡Tiene el queso! ¡Vamos! ¡Arranquemos los motores! ¡A toda marcha! ¡No vamos a ninguna parte! ¡Sí, vamos! ¡Barry nos está arrastrando! ¡Resistan! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Creo que él nos tiene a nosotros, papá. ¡Holly tiene razón! Nunca debimos intentar atrapar al gran y malvado Barry. ¡Es demasiado grande! ¡Es demasiado malvado! ¡Tenemos que soltarlo! ¡Jamás! ¡Ajá! ¡Él se rindió! Yo no lo creo. ¡Se está comiendo la cuerda! ¿Entonces qué será? ¡Yo me rindo! ¡Lamento que hayamos intentado atraparte, Barry! ¡Sin resentimientos! ¡Se está comiendo a Bonti! ¡Lancen el bote salvavidas! ¡Abandonen la nave! ¡Mujeres, niños y reyes primero! ¡Pobre Bonti! ¡Hola a todos! Las papas están listas. ¿Dónde está el pescado? ¡Oh! ¿Qué sucede? ¡El gran y malvado Barry se está comiendo a Bonti! ¡Oh, cielos! ¿Creen que Barry quiera unas papas con eso? Creo que está lleno. ¡Adiós, Bonti! Lo conocía tan bien. Correcto. ¿Entonces qué hacemos para cenar? Creo que me gustaría... ¡Deditos de pescado con papas fritas! El robot de juguete. ¡Hola, Holly! ¡Hola, Ben! ¿Vas a salir a jugar? ¡Ya bajo! ¡Hola, Gastón! ¡Juguemos en el prado! ¡Gastón! ¡Tráelo! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Barnaby! ¿Qué están haciendo? Estamos lanzándole palitos a Gastón. A Gastón le gusta traerlos. ¡Oh! ¿Eso no es un palito? ¡Hola, chicos! ¡Hola, fresa! ¿Qué es eso? Parece un brazo de hojalata. ¡Castón! ¿Dónde encontraste esto? ¿Qué es eso? Es un robot de juguete. Está un poco roto. Podríamos arreglarlo con magia. No, gracias, fresa. Lo arreglaremos al estilo de los duendes. Los duendes son muy buenos arreglando cosas. ¡Y somos duendes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Listo! ¡Terminado! ¡Oh! Entonces, ¿hablará? ¿Me hará una taza de té? No. Él es solo un robot de juguete. Hará esto. Eso es un poco aburrido. No es aburrido. ¿Ves lo que hacen los robots de juguete? Vamos a encenderlo. No está haciendo nada. Oh. Quizás necesite pilas. No. Hay que darle cuerda. Pero no tiene llave. Yo la haré aparecer. Oh. Holly, no creo que debamos darle cuerda con magia. La magia puede ser peligrosa. Estoy segura de que estará bien. Ocurra lo que ocurra. Será divertido. Mmm. Está bien. ¡Gastón! Bueno, vamos a ver qué pasa. ¡Curciana! Amo. ¿Cuál es tu nombre? Oh. ¿Se supone que es eso lo que debe hacer? No lo sé. Eh, soy Ben Duende. Ben Duende, eres mi amo. Pensábamos que los robots hacían. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Oh, no! Bájanos ahora, robot tonto. Baja las chicas. Solo hago caso a mi amo. Ben Duende. Robot, baja las hadas, por favor. Sí, Ben Duende. Y pide disculpas. Perdónenme. Eso me dio un poco de miedo. No es como un robot de juguete normal. Creo que mi cuerda lo volvió un poco mágico. Pero el robot hace lo que digo. Así que debemos estar bien. Hola, chicos y chicas. Hola, viejo duende sabio. ¿Qué tienen ahí? Hemos encontrado un robot de juguete. Estaba roto, así que lo remendamos. Muy bien. Ah, sí. Este es el viejo Mark Zeta 33, elaborado por la fábrica de duendes. Fue un modelo bastante básico. Eh, por favor, no lo haga enfadar. Perdón, Ben Duende. Hablas como si pudiera entender. Bueno, parece que sí entiende. Es un robot de juguete. Solo capaz de hacer... Oh, bájame, robot, tonto. Eres un viejo duende maleducado. Oh. Robot, baja al viejo duende sabio ahora. Sí. Ven, duende. Oh, muy extraño. Yo, yo no recuerdo que el Zeta 33 pudiera hablar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se está estapando! Vamos a buscarlo. Ta-ta-ta-tam-ti-u-tan-ti-ta. Ta-la-la-lam-tan-ti-ta. Ta-ra-ta-tam-tan-ti-ta. ¡Qué sonido tan hermoso! Ta-ta-tam-ti-tom-ti-tom. Oh. ¿A dónde fue? ¡Ah! Esa es la voz de Nana Ciruela. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Robot, baja a Nana Ciruela ahora. Sí, Ben Duende. ¡Oh! Gracias, Ben. ¿Qué es esta cosa? Es solo un robot de juguete. Pero hace todo lo que Ben le dice. ¿De veras? Sí. Mira esto. Robot, limpia el patio. Tengo que limpiar. Tengo que limpiar. Tengo que limpiar. Es muy bueno, ¿verdad? Me gustaría uno de esos para que limpie. Puedes tomar prestado mi robot si así lo deseas. Muy gentil de tu parte, Ben. Quizás lo tome prestado por esta noche. Está bien, robot. Me voy a casa ahora, pero quiero que te quedes aquí y arregles el castillo. Sí, Ben, duende. Adiós a todos. Adiós. Adiós. Debo arreglar. Debo arreglar. Oh, cielo. ¿Qué es esto? Es el robot de Ben. Nana lo tomó prestado para arreglar el castillo. Parece que está haciendo un muy buen trabajo. Debo arreglar. Debo arreglar. Creo que prefiero el modo tradicional de las hadas. Hora de cenar. Hora de cenar. ¡La cena! Supongo que el robot ha venido a servirnos la cena. Debo arreglar. Debo arreglar. ¡Santo cielo! Creo que debemos decirle a ese robot que se detenga. No podemos. El robot solo escucha órdenes de Ben. Ben. Entonces, ¿qué haremos? Eh, Ben le dijo al robot que arreglará todo el castillo. Quizá debamos ir a acostarnos y dejar que el robot termine. Buena idea, Holly. Para el amanecer, el robot debe haber terminado de arreglarlo. ¡Debo arreglar! ¡Debo arreglar! ¿Qué? ¿Ya amaneció? ¡Debo arreglar! ¡Debo arreglar! ¡Bájame! ¡Bájame! ¡Oh, no! ¿Qué está ocurriendo? El robot está arreglando todo. Sí, incluyéndonos. Es un monstruo. ¿Cómo lo detendremos? Solo Ben lo puede detener. ¿Hola? Habla la señora Duende. Hola, señora Duende. Perdone, es un poco tarde, pero esto es una emergencia. Necesitamos a Ben. Ahora. De acuerdo. Ben, hay una emergencia en el pequeño castillo. Tenemos que ir de inmediato. Está bien. Duendes al rescate. ¿Quién es el mejor en asuntos de rescate? Los duendes son los mejores. ¿Y qué somos nosotros? ¡Somos duendes! ¡Llegaron los duendes! ¡Hurra! ¡Miren! ¡Ahí está mi robot! ¡Ah! ¡Bájame! ¡Uf! Ben, Duende. ¡Amo! 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 ¡Oh! ¡Se le acabó la cuerda! ¡Hurra! ¿Pero qué pudo haber hecho que el robot de juguete actuara así? Ah, yo creo que fue mi llave mágica. ¡Oh, magia! ¿Qué tienes ahí, Gastón? ¡Es la llave original! ¡Muy bien, Gastón! Ah, Ben. ¿Estás seguro de que es una buena idea? ¡Todo estará bien! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ese es el robot de juguete que yo recuerdo! ¡Sí! ¡Es fantástico! ¡Eh, eh, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, eh, 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 eh! La clase sobre la naturaleza. Vamos a verificar si están todas aquí. Holly, Violeta, Rosy y Fresa. Bien, dense la mano. No quiero perderlas en el bosque. ¡Oh! ¡Nana Ciruela! Tenemos que tener la clase sobre la naturaleza. ¡Ay, es aburrida! Ah, sí. Todo lo que hacemos es aprender nombres de árboles. Y hongos. Y ranas. Vamos, chicas. Toda jovenada necesita saber los nombres de los árboles y hongos. ¿Y de ranas? Y de ranas. Ahí adelante hay un ejemplo hermoso de una flor de Artemisa. Ben, Barnaby, Jake y Lizzie. Muy bien. Hoy tenemos clases sobre la naturaleza. ¡Síganme! Perdone, viejo duende sabio. ¿Por qué tenemos que tener la clase sobre la naturaleza? Porque, Ben, es importante que todo joven duende aprenda sobre la naturaleza. ¿Quién me puede decir qué es esto? ¿Es un tipo de planta? Un cardo ribeteado es la respuesta correcta. A ver, niñas, ¿cuál es el nombre de esta planta? Parece que nos hemos topado con unos duendes. Buen día, Nana Ciruela. Hola, viejo duende sabio. ¡Hola, Ben! ¡Hola, Holly! Estamos en clase sobre la naturaleza. Nosotros también. ¡Vamos a unirnos! ¡Sí! No estoy muy seguro de esto. Y con razón. Las clases sobre la naturaleza para duendes y hadas son muy, muy diferentes. Estamos aprendiendo los nombres de plantas y cosas. Nosotros también. Por favor, Nana Ciruela, ¿podemos tener una sola clase grande? Por favor, viejo duende sabio. Está bien. Supongo que puedo manejar a unos niños más. ¿Qué? Viejo duende sabio, no hay necesidad de que usted se quede. Pero, pero... Puede venir a buscar a sus niños cuando haya terminado mi clase. Sin duda que hay un nombre encantador de hada para esta planta. Pero mi clase la ha identificado correctamente como un cardo ribeteado. Oh. ¿No será un berro amargo piloso? Oh. Interesante. O maleza mohosa pilosa. Los dos conocen los nombres de las plantas. Así que los dos deberían dar la clase. Con una condición. Nada de magia. Estoy dando una clase sobre la naturaleza hoy. No clase de magia. Entonces está acordado. ¡Vamos! ¡Mira! Ah, una bellota. Ahora, ¿en qué se convierte una bellota al crecer? ¿Es la respuesta a un roble? Les estaba preguntando a los niños. Sí, sí. Pero un roble es la respuesta correcta. Lo que el viejo duende sabio está tratando de decir es que esta pequeña bellota se convertirá en un enorme roble. ¡Oh! Genial. ¿Lo podemos ver crecer ahora? Tomará años y años para que se convierta en un árbol. ¡Oh! Podríamos darle un poco de ayuda mágica. Nana Ciruela, acordamos que nada de magia. Pero mire las caras tristes de los niños. Les encantaría ver la bellota convertirse en un árbol. ¡No! Por favor, Nana Ciruela, haz que la bellota se convierte en árbol. ¡Sí, por favor! ¡Nana Ciruela! Me encantaría. Pero depende del viejo duende sabio. ¡Por favor, viejo duende sabio! Oh, muy bien. Haré solo un pequeño encanto. Apártense, niños. Solo un pequeño árbol, por favor. ¡Sí, sí! ¡Truenos y relámpagos! ¡Soplen vientos celestes! ¡Pequeña bellota crece, crece! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mielos! Nana Ciruela, ¿es esa su idea de un pequeño árbol? Ah, es grande, ¿verdad? Pero puedo hacerlo más pequeño. ¡No, no! ¡Está bien como está! ¡Sigamos adelante! Próximo capítulo, Hongos. ¡Ay, qué bueno! ¡Hongos! ¿Quién me puede decir qué es esto? ¡Un hongo venenoso! Eh, sí, correcto. Ahora, nunca jamás deben comer este hongo. Porque se podrían... Lo que el viejo duende sabio está tratando de decir es que nunca jamás deben comer este hongo venenoso. Se enfermarían seriamente. Correcto. Así que, nunca coman un hongo de este tipo. ¡Sí, viejo duende sabio! Supongo que al viejo duende sabio le gustaría sentarse sobre él. ¿Qué? A ustedes les encanta sentarse sobre esos hongos. Señora, sepa usted que son los gnomos los que se sientan sobre estos hongos. Duendes, gnomos, lo que sea. Nunca verías a un duende sentado sobre un hongo venenoso. ¡Hola a todos! ¡Hola, papá! ¡Hola, señor duende! ¡Hola, Holly! Ya veo que han encontrado mi lugar especial para la lectura. ¡Oh! Le da el sol a esta hora del día. Sí. Aquí tenemos un hongo venenoso. Con un duende encima. Sí. Con un duende encima. Se ve muy feliz. Así es. Sigamos adelante. Sí. Tenemos tiempo para una última cosa. ¡Adiós, señor duende! ¡Adiós! ¿Cuál piensas que es la última cosa? Apuesto a que son ranas. La nana siempre nos muestra ranas. ¡Oh! Sí, serán las ranas. ¿Quién puede adivinar qué es lo próximo que vamos a ver? Oh, ¿ranas? Sí, vamos a ver ranas. Eh, aquí no hay ranas. Ni una rana. ¡Qué desilusión! ¿Podemos ir a casa ahora? Eso no es problema. Convertiré a uno de nosotros en rana. ¿Se ofrece alguien como voluntario? ¡Vamos! ¿Quién quiere ser una rana? Cielos, ¡qué miedosos son! Tendré que hacerlo yo misma. Zig Zog Saga, conviérseme en una rana. ¡Oh! Una rana común. Observen qué viscosa es. ¡Oh! Y cómo huele de mal. ¡Huelen! 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 ¡Qué mal huele! Y qué graciosa suena. Bueno, con eso llegamos al cierre muy satisfactorio de la clase sobre la naturaleza. Nana Ciruela, ya puede volver a ser usted misma. No creo que Nana Ciruela pueda convertirse en ella misma de nuevo. No puede levantar su varita. Oh, qué lástima. Bueno, ahora como tarea. Pero, Nana Ciruela, no podemos dejarla como una rana. Ah, ¿no? Ah, supongo que no. ¿Cuál hada quiere convertirla en ella misma de nuevo? Yo, yo, yo. Está bien. Holly, haz lo que puedas. Ah, yo no sé qué hechizo debo utilizar. A Nana Ciruela le gustaría que probaras de todas formas. Está bien. Está bien. Lo intentaré. Abracadabra. Ah, rana a hada. Oh, ¿funcionó? Oh, gracias, Holly. Perdona, Nana. Lo hiciste muy bien, Holly. Pero sacudiste tu varita un poco fuerte. Abracadabra. Rana a hada. ¡Hurra! Ven, niños. Todo está en control de la varita. Sí, Nana Ciruela. Fascinante, Nana Ciruela. Pero si pudiéramos regresar a la clase sobre la naturaleza. Sí, niños. Lo que el viejo duende sabio está tratando de decir es que... Con eso, nuestra clase de naturaleza. Hemos llegado al final. Esa fue la mejor clase sobre la naturaleza de todas. Gracias, Fresa. Fue excelentemente genial. Gracias, Barnaby. Así que, de ahora en adelante, Nana Ciruela y el viejo duende sabio siempre nos darán la clase sobre la naturaleza juntos. Ah... Está bien. Oh, si ustedes insisten... ¡Hurra! Barba Roja, el duende pirata. Hola, Holly. Hola, Nana Ciruela. Hola, Barnaby. Hola, Ben. Algo muy emocionante está sucediendo. ¿Qué es? Mi tío Barba Roja regresa hoy del mar. Es un duende pirata. Cielos, un pirata. Vamos a verlo en el río. ¿Quieres acompañarnos, Holly? Nana Ciruela, ¿podemos ir a ver al duende pirata? ¿Por qué no? Hola, papá. Oh, hola, Barnaby. ¿Ya llegó el tío Barba Roja? Es ese. ¡Yo, ho, ho! ¡Cielos! ¡Suelten, ancla! ¡Pisen las velas! ¡Oh! Es mi sobrino Barnaby. ¿Cómo estás? Ellos son mis amigos, Ben y Holly. Hola, señor Barba Roja. ¡Ajá! Es un placer, marinos. Soy Nana Ciruela. La ciruela es una fruta muy dulce. El honor es todo mío, señorita. ¡Oh! Yo soy Barba Roja, el duende pirata. Hola, Fred. Hola, Nigel. Tío, ¿cómo es ser un pirata en el mar, puedes decirme? Es una vida extraña para un duende. Largos días mirando el mar, buscando barcos. Nadie que te haga compañía, excepto Polly. ¿Polly? Sí, mi fiel cacatúa. ¡Monedas de oro! Ella es Polly. ¡Oh! ¡Monedas de oro! Fue mi única compañía mientras navegábamos las infinitas aguas. ¡Monedas de oro! La conversación debe haber sido fascinante. ¡Monedas de oro! Ah, ¿usted es un pirata malvado? Bueno, no. El asunto es que es bastante difícil ser pirata cuando se es tan pequeño como un duende. Los demás barcos son tan grandes. ¡Oh! ¿Entonces no hiciste ninguna de las cosas de pirata? Por supuesto que sí. ¿Qué sería de cualquier pirata que se respete sin un tesoro? ¡Oh! Y aquí está mi mapa del tesoro. ¡Cielos! Pues bien, en alguna parte de este mapa está escondido el tesoro. ¡Es un mapa del pequeño reino! Sí, pero ese es solo el comienzo, mis camaradas. Habrá una gran búsqueda con muchas pistas. No hay necesidad de una gran búsqueda y de mucho alboroto. Yo puedo hacer aparecer un tesoro aquí mismo. ¡Abra cadabra! ¡Oh! ¡No! ¡Eso es trampa! Sí, eso es verdad, Nana Ciruela. No es tan emocionante. Muy bien. Muy bien. Solo trataba de ahorrar un poco de tiempo. Hay una X en el prado. ¿Ahí es donde está el tesoro? Solo hay un modo de averiguarlo. Vayamos al prado. Esperen, podríamos necesitar una pala. Los tesoros piratas con frecuencia están enterrados en el suelo. ¡Oh! Son flor y fresa. ¡Hola a todos! ¡Hola, chiquillas! Soy Barbarroja, el duende pirata. Y ella es mi amiga, Poli. ¡Monedas de oro! ¡Oh! Buscamos un tesoro escondido. ¡Cielos! ¡Ajá! Hay un acertijo detrás del mapa. ¿Qué dice? Las rosas son bellas como el cielo sin par. Mézclalos a ambos y sabrás dónde debes cavar. ¡Oh! Mmm... Eso es muy confuso. Las rosas son bellas... ...como el cielo sin par. Pero, ¿cómo lo mezclamos? No se puede hacer. Es absurdo. Por eso es un acertijo, mi querida. Es una adivinanza que hay que resolver. A ver, las rosas son rojas... ...y el cielo es azul. Los mezclamos y obtenemos... ¡Violeta! Debe estar enterrado debajo de la flor violeta. ¡Ajá! Muy bien. Son muy listas. Ben, vamos a cavar para sacar el tesoro. Sí. Los duendes son muy buenos cavando. ¡Y somos duendes! ¡DUENDES! Capando, cava, cava, jo. Cava, 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 cava. Capando, cava, cava, jo. Cava, cava, cava. ¿Qué es eso? Es otro mapa. ¡Correcto! No se puede encontrar el tesoro con solo una pista. ¿Por qué no? Eso no sería divertido, mi pequeña sirena. La X está marcada en la cueva de Gastón. ¡Vamos para allá! ¡Hola, Gastón! Pensamos que puede haber un tesoro pirata escondido en tu cueva. Yo mismo solía vivir aquí hace muchas lunas. Probablemente antes de que tú nacieras, Gastón. Me gusta lo que hiciste con el lugar. Señor Barbarroja, ¿qué dice el acertijo? Sí, el acertijo. Es muy fácil verme. Y donde descanso, encontrarán la pista que el camino les muestre. ¿Es muy fácil verme? ¿Qué significa? Con sus colores, Gastón es fácil de ver. Y la cama de Gastón es donde él descansa. Es otro mapa. ¡Oh! La X muestra el pequeño castillo. ¡Imposible! He limpiado cada rincón y cada grieta de ese pequeño castillo. Lo habría encontrado. Tal vez está bien escondido, dulce amiga. ¡Al pequeño castillo! Saludos para todos. ¡Monedas de oro! ¡Santos cielos! Papi, estamos buscando el tesoro pirata. Mi tío es Barbarroja, el duende pirata. Sus majestades. Un pirata, ¿eh? No un pirata malo, su majestad. Un pirata bueno. Porque yo soy Barbarroja, el duende pirata. Bueno, eso está muy bien. ¿Y dónde está ese tesoro? Sobre el castillo, hacia el cielo apunto. Y debajo de mí, las vistas oculto. Bien, eso es un disparate. Ya sé. El tejado está sobre el castillo. Y apunta hacia el cielo. Muy listos, sus majestades. Pero eso es ridículo. He limpiado sobre el tejado cientos de veces. Tal vez esté bajo el tejado. Tengo una idea. Echa un vistazo bajo el tejado, Nana Ciruela. Oh, ¿está seguro, su majestad? Yo te lo ordeno. Oh, como desee. Zip, zap, sub. Tejado, álzate. Oh, quise decir, echa un vistazo por la puerta del ático. Oh. ¡Otro mapa! La X está en el río. ¡Vamos! ¡Espérenme! Oh, estamos de vuelta a donde comenzamos. ¿Dónde está el tesoro? Tío, ¿qué dice el acertijo? Ajá. Arriba y abajo y de lado a lado. Dentro de esta cosa es donde yo me hallo. El barco va arriba y abajo. Y va de lado a lado. Sí, el barco. Entonces, ahí está el tesoro. Correcto. Lo descubrieron. Aquí está, marinos. Gracias por ayudarme a encontrar mi tesoro. Pero volvimos a donde comenzamos. Y el tesoro estuvo aquí todo el tiempo. Pero, ¿no nos divertimos? ¡Sí, Capitán Barbarroja! Yo ciertamente lo disfruté. Supongo que fue divertido. De algún modo. Cuando eres un duende pirata, todo lo que buscas es diversión. Y yo soy un duende pirata. Y ahora, debo regresar a las aguas distantes. Adiós, tío Barbarroja. Adiós, Barnabé. Adiós a todos. Adiós. Eleva la vela mayor, Poli. Eleva anclas. Friaga la cubierta. ¡Monedas de oro! Pongamos esta nave en marcha. Cuando crezca, quiero ser pirata. Yo también. Y yo. Y yo. ¡Volverán a verme! No olviden mi nombre. Barbarroja, el duende pirata. ¡Monedas de oro! El Submarino Duende. Su Majestad. Le presento el juguete más reciente de la fábrica duende. El Submarino Duende. ¡Ah, sí! ¡Qué bien! ¿Flota? ¿Que si flota? ¡Claro que flota! Permítanos demostrarlo. Elegimos este día cuidadosamente para probar el Submarino, ya que no hay otros barcos en el lago. ¡Hola, Marinos! Es Barbarroja, es Barbarroja, el pirata duende. ¡Yo! ¡Tierra a la vista! Eh, ¿el barco debería inclinarse de esa forma? Quizás sea el peso de todos esos tesoros. ¡Se está hundiendo! ¡Abandonen el barco! ¡Abandonen el barco! ¡Diablos! Mi barco y mi tesoro se han ido al fondo del mar. ¡Qué triste! En todo caso, como iba diciendo, este es un día perfecto para probar el Submarino sin más barcos en el lago. ¿Pero qué hay del tesoro del señor Barbarroja? ¡Sí! ¡Mi tesoro! ¿Cómo lo recuperaré? Si solo tuviéramos una forma de navegar bajo el agua para buscarlo. ¡Ah! Si la tuviéramos. De todas formas, volviendo a mi Submarino, hay un... ¡El Submarino! ¡Podemos usar el Submarino! ¡Qué listo, Ben! ¡Aguarden! El Submarino Duende es un juguete, no es para salir de aventuras. ¡Oh! ¿Entonces no puede ir bajo el agua? ¡Sí puede! Probablemente se hundirá como una piedra. ¡No! ¡No lo hará! ¡Bien! ¡Eso quedó resuelto! ¡Capitán Barbarroja, nuestro Submarino está a su servicio! ¡Gracias, Su Majestad! Pero... pero... necesitaré una tripulación. ¡Cuente conmigo, Capitán Barbarroja! ¡Puedo ir! ¡Y ya! Mejor yo también voy. Si hay algún problema, puedo usar magia para ayudarnos. ¡No, Nana Ciruela! ¡No habrá magia en el Submarino Duende! ¡Porque somos duendes! Y los duendes no hacen magia. Sí, lo sabemos. ¡Monedas de oro! ¡Polly, mi fiel amiga! ¡Tendrás que esperar aquí! ¡Señor Duende, timoné el Submarino! ¡Entendido! ¡Ven y Holly, denle cuerda al motor! ¡A la orden, Capitán! ¿Yo qué hago? Usted, solo siéntese ahí y luzca bonita mi sirenita. Conozco este lago. He navegado a menudo en él. ¿Eres marino? Fui marino. Ya no lo soy. ¿Por qué no? Por el gran y malvado Barry. ¿Quién es el gran y malvado Barry? Solo el pez más grande, gigantesco y enorme que el mundo haya visto. ¡Se ha comido nueve de los barcos de papá! ¿Perdiste nueve barcos y yo creía que yo era un mal marino? ¡No soy un mal marino! Solo tengo mala suerte de que el gran y malvado Barry sea tan grande. ¡Y malvado! ¡Sumérjase, por favor, señor duende! ¡Inversión! 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 ¡Oh! ¡Es tan bonito! ¡Mira! ¿Dónde? ¿Qué es? ¡Es el barco de Barbarroja! ¡Por Neptuno! ¡Tienes razón! ¡Bien avistado, Ben! ¡Oh! Por un momento creí que habías visto al gran y malvado Barry. ¡Ahora puedo recuperar mi tesoro! ¡Tomémoslo y vámonos! No me gusta estar aquí abajo. ¡A mí me encanta! Todos esos peces, las flores y esa gran nube acuática. No existen las nubes acuáticas, Grumete. ¡Rayos y centellas! ¡Es un pez! ¡Es muy grande! Parece malvado. ¡Es Barry! ¡Lo es! ¡Es el gran y malvado Barry! ¡Está nadándose el barco de Barbarroja! ¡Oh, no! ¡Va a comérselo! ¡No! ¡Mi tesoro! ¿Vieron eso? ¡Se lo tragó entero! ¡Como si fuera una uva! ¡Ay, qué lástima! ¿Entonces nos vamos a casa? ¿Ir a casa? ¡Pero no hemos conseguido mi tesoro! Bueno, ya no podemos hacer mucho al respecto. Nunca creí que lo diría, pero Nana Ciruela tiene razón. A menos que quiera navegar dentro del estómago de Barry y recuperar su tesoro, esta aventura terminó. Tienes razón, mi pastelillo de fruta. ¡Llévenos a casa! ¡De inmediato, capitán! ¿Quién apagó la luz? ¡Todo se oscureció! ¿Dónde estamos? ¡Oh! Debimos navegar dentro de una cueva. El señor duende estaba conversando en lugar de ver por dónde iba. ¡Estaba estacionado! Estamos en algún lugar extraño. Y no me equivoco. Y me afeitaré mi barba si no está ocurriendo algo sospechoso. ¡Encienda las luces, señor duende! ¡De inmediato, capitán! ¡Huele a pescado! ¡Qué raro! ¿Dónde estamos? ¡Miren! ¡Mi barco! ¡También hay otros barcos! ¡Oh! ¡Es el Ponte! El barco que el Gran Barry y el Malo se comían el invierno pasado. Y mi viejo barco Trixipel. ¡Ella está Fifi! ¡Y señorita Pupu! ¡Oh! Si todos esos barcos están dentro del gran y malvado Barry, entonces debemos estar dentro del gran y malvado Barry. Por todo lo que es mojado y pescado, tienen razón. ¡Estamos en la barriga del Gran Pez! ¡Eso explica el olor! Solo piensen. Todos esos años que traté de atrapar a Barry y ahora él me atrapó a mí. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Si pudiéramos lograr que el Gran y Malvado Barry abriera la boca, podríamos salir navegando. ¡Oh! ¡Muy ingenioso, Ben! Solo que... ¿Cómo logramos que abra la boca? Mmm... Tal vez es hora de pedirle un consejo a alguien. ¿Alguien puede responder su teléfono? No es mi teléfono. Y el mío tampoco. Oh, es el mío. Eh, hola. Oh, Nana Ciruela. ¿Qué dice? Tienen buenas noticias y malas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Encontraron el tesoro. ¡Hurrá! ¿Y cuál es la mala noticia? Fueron tragados por un pez gigante. ¿Qué? ¿Están bien? Les preguntaré. ¿Mi submarino está bien? No está rayado, ¿o sí? Escuche, duende listo. Necesitamos su ayuda. ¿Cómo hacemos que el Gran y Malvado Barry abra la boca? Alguien tiene que hablarle al pez. Nana Ciruela sabe hablar pez. Ah, Nana Ciruela, debes contarle un chiste al pez para hacer que se ría. Esa es una idea. Una muy tonta, pero una idea. ¿Cuál es el plan? Voy a contarle un chiste al Gran y Malvado Barry para hacerlo reír. ¡Qué absoluta tontería! Fue idea del viejo duende sabio. Es genial. Todos vuelvan al submarino. Prepárense a zarpar. ¿Cuál es un buen chiste de peces? Ya sé. ¿Funcionó? No lo sé. Quizá no entendió. ¡Algo está pasando! ¡Creo que le gustó el chiste! ¡Avante a todo vapor! ¡A la orden, Capitán! ¡Lo logramos! El regreso del pirata duende Barba Roja y su tripulación es un triunfo. ¡Hurra! ¿Entonces recuperó el tesoro? No. ¿Recuperó su barco? No. ¿Entonces por qué este viaje es un triunfo? Porque no estamos dentro de un gran pez. En ese caso, ¡felicitaciones! Es una pena que se perdiera el tesoro. No, está perdido. Sé dónde está y nunca nadie lo hallará en la barriga del gran y malvado Barry. Eso es cierto. ¡Claro que lo es! ¡Mi delicioso pastelillo de frutas! ¡Nana Ciruela! ¿Qué chiste le contaste al gran y malvado Barry? Fue ¿Dónde guardan su dinero los peces? ¡No lo sabemos! ¿Dónde guardan su dinero los peces? En un banco de arena. ¡Oh! Eso no es muy gracioso. Lo sé. Es un chiste pésimo. Pero los peces hallan divertidas las cosas más tontas. Tienen cerebros muy pequeños. ¿Dónde los peces guardan su dinero? ¡Oh! Ya entiendo. En un banco de arena. ¡Es genial! ¡Oh! 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 CC por Antarctica Films Argentina